Para todos, creo que merecíamos amanecer, descansar y volver al trabajo de esta manera con esta alegría, con este plus de poder haber ganado y conseguido los primeros 3 puntos del torneo y más que nada ver a la gente a las casas felices, eso fue el regalo más lindo e importante para todo el grupo, la satisfacción que nos da de retirarse a la afición con la alegría, con la sonrisa con la que se retiró ayer del estadio, es muy importante para nosotros. ¿Es el Santos que este año? Sí, quizás es el Santos que la afición y los medios necesitaban ver, nosotros sabíamos que tarde o temprano íbamos a poder conseguirlo, por eso siempre que después de cada partido cuando nos tocaba declarar o salir a hablar a cualquiera de lo que estamos en el plantel, sea corpo técnico o jugadores, estábamos muy tranquilos, sabíamos que nosotros haciendo nuestro trabajo y reflejando lo que hacíamos durante la semana no iba a haber problema, íbamos a poder revertir las situaciones y bueno, se iba a dar el triunfo como se vio ayer, nosotros en ningún momento creíamos que éramos los peores del fútbol ni ahora somos los mejores, somos un equipo que lucha, que trabaja día a día y que el partido de ayer fue solamente algo que nosotros venimos trabajando y no nos sorprende a nosotros lo que pudimos conseguir, el buen juego que obtuvimos y bueno, esperemos seguir por este camino. En lo personal me veo destacado la actitud de ustedes, como se entregaron en la cancha, como pelearon cada balón, en algunas ocasiones se precipitaron, pero hubo mucha entrega y sobre todo la labor de conjuntos. Sí, sí, bueno, en nombre de todos muchas gracias, creo que estos partidos se juegan así, ¿no? Hay que jugarlo con toda la intensidad. Si bien nosotros veníamos haciendo las cosas lo mejor posible, quizás faltaba un poquito de adaptación en lo grupal. Creo que colectivamente no veníamos haciendo bien las cosas, si bien en los partidos anteriores tuvimos la mayor cantidad de porcentaje del balón en nuestro poder. Quizás no pudimos dañar tanto, pero como mencionaba, me parece que lo más importante no para nosotros, sino para el entorno de afuera, es ver que el grupo está unido. Es el caso del último gol que ayer lo remarqué, me parece que es lo único para poder destacar de este plantel, que estamos todos unidos, todos juntos y no importa si Chuleta convierte o no convierte. Lo que importa acá es que el club vaya bien arriba, lo más arriba posible y nosotros estamos para hacer esas cosas. Nuestro trabajo es tratar de dejar a la institución lo más alto posible, dar siempre peleas, siempre luchar y bueno, después todos se acuerdan del santo, no se acuerdan ni de Chuleta, ni de González, ni de Marchesino o cualquier otro jugador. ¿Esperabas un comienzo siendo goleador? No, esperaba un comienzo bien, contento, feliz, querido, pero no es goleador. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy pasando un momento muy lindo. Yo dije que me había acomodado, o mejor dicho, no tenía excusa para decir si las cosas me iban mal, porque ya me había acomodado el equipo, me había acomodado a mis compañeros, al cuerpo técnico. Hoy estoy acomodado a la ciudad y estoy muy contento de estar acá, estoy muy agradecido al cariño de toda la gente y bueno, espero que con mi granito de arena dentro de la cancha, como siempre digo, yo acá vengo a trabajar, no vengo a pasear ni de vacaciones. A mí me toca trabajar 90 minutos durante un partido y eso es lo que amo, lo que trato de hacer lo mejor posible y bueno, devolverle a la gente el cariño que me da día a día dentro de la cancha y darle una sonrisa como se la pudimos dar anoche. ¿Y ese festejo? Y ese festejo es un llamado, se han llamado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi hermano más chico que juega al fútbol, que bueno, quizás hoy no está pasando un buen momento. Le dije que iba a salir a la cancha pensando solamente en él, en tratar de ser feliz yo, que él me vea feliz, que bueno, yo también pasé muchísimos momentos malos durante el fútbol, que el fútbol es muy ingrato. Cuando las cosas te van mal, sos el peor de todo. Cuando las cosas te van bien, es el caso mío, me está alejando de la gente que amás, pero bueno, es lo que lleva al fútbol, ¿no? Esto es así, es muy ingrato, pero bueno, al fin y al cabo, hoy gracias a Dios estoy pasando un momento hermoso, que estoy viviendo, disfrutando y aprovechando al máximo, así que bueno, espero poder seguir por este camino. ¿El torneo no está pasando bien? Sí, está, es Juan San Lorenzo, y bueno, está buscando club, no consigue, y bueno, cuando suceden esas cosas, para jugar de fútbol te sentís casi afuera, es que no corta necesidad este ambiente, pero bueno, con lucha, con trabajo y esmero, las cosas salen adelante, me ha pasado a mí, creo que tiene el reflejo mío, estoy para apoyarlo, para hablarlo, y bueno, esto, esto como decimos todos, nosotros hay que ser guerrero, no solamente los que vestimos la conquista en Santa Laguna, sino toda la gente, la vida es así, la vida continúa, hay que estar fuerte, y bueno, hay que seguir dándole para adelante todos juntos. Y la recuperación de la Copa. Sí, es la idea, la idea ya está, dejar el partido que hicimos ayer acá, obviamente disfrutando el día de hoy nomás, y ya mañana pensando en lo que es la revancha contra Zacatecas, y bueno, nada, ir a buscar los tres puntos, que es lo que nos vamos a proponer, lo que nos propusimos de inicio de pretemporada, ir al estadio que sea, a buscar los tres puntos, no ver qué pasa, no traer un empate ni una derrota, es... ahora que nos sacamos, la espina de la victoria, saber lo que es, lo que es ganar, lo lindo que se siente, queremos ir por más. Gracias.